Hola a todos, soy Jospy y os voy a hacer una review sobre las ruedas de Substance. Como ya sabemos, Substance en este 2011 ha sacado una línea de ruedas en dos modelos. La Dual Bearing, que sería esta, de doble rodamiento, y la Single Bearing, que sería de un rodamiento como esta, para Black River Tracks. Para empezar, aclarar que para lo que nos venden, las de un rodamiento, son básicamente para Black River Tracks, y las de dos rodamientos para los ejes de E-Tracks. Está claro que se podrán montar las de un rodamiento en E-Tracks, con un apaño, y viceversa. Pero yo recomiendo ceñirse a los esquemas que nos tienen marcados, que será por algo, y usar la Dual en E-Tracks, y la Single en Black River Tracks. Dicho esto, aquí tenemos la Dual, como podemos ver, no sé si se notará, tienen dos rodamientos, y pues hay varios modelos disponibles. Están de este modelo Dual, las Classic Reloades, y las THC Dual. Luego, para la Single, tendríamos las THC-B, que son negras, estas que tenemos aquí, las THC-A, que son verdes, y las Substance THC-3, que son blancas. En esta review, nos vamos a entretener un poco más con lo que son las de doble rodamiento, y vamos a empezar. Estas ruedas tienen un grip bastante acertado, en mi opinión. El material del que están hechas es bastante resistente, atrás dieron bastante problemas las ruedas transparentes de Substance, pero en este 2011 se han mejorado, y tenemos unas ruedas transparentes sin Riequa, que se nos rompan, ya que por ahora ninguna de las nuevas Substance ha roto lo que es el material, por lo que es un material bastante bueno. Luego, el sonido de la rueda es espectacular, es otro de los puntos fuertes. La forma que tiene la rueda, el shape, es un tanto real, y pues es bastante bonito. Cada modelo de rueda, dentro de la Dual y de la Single, tienen un modelo de cabecera distinto, no es que sea algo de mucha importancia, pero bueno. Esta sería lo que es la cabecera de la Substance de doble rodamiento transparente, y pues por ejemplo, aquí tenemos otra, que sería la de las THCA para un rodamiento. Y pues no vienen empaquetadas, la verdad, muy protegidas, vienen en una simple bolsa, las ruedas sueltas, pero en este caso, la distribuidora que es Fingershop, pues se encarga de empaquetar bien los productos, por lo que tampoco vamos a tener ningún problema. Las ruedas de Substance, de un rodamiento, están en todos los modelos, por 29,95 euros, y las de doble rodamiento, en los dos modelos que hay también, están disponibles por 32,95 euros. Sinceramente, yo os recomiendo comprar las ruedas de Substance, porque son unas ruedas que tienen una gran historia, tienen una gran calidad, y son ruedas que tengo montadas en varios setups, he tenido varias Substance, y de entre las ruedas que he probado, sin duda, me quedo con Substance, ya lo sabéis. Y pues, nada más que decir, esto es todo, suscribiros. Es que tienen tuercas autoblocks, no sé si las veréis bien, lo cual hace que sea montar las ruedas, apretar la tuerca, y olvidarse de problemas, ya que no se nos va a caer en ningún momento, y vamos a necesitar tampoco fijas tuercas, ni nada. ¡Gracias!